Hola chicos y chicas de Youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien, estamos acá en otro video para este canal y hoy como están en el lleno título les voy a enseñar un trucazo de dinero infinito el cual está haciendo millonarios a todos los jugadores de GTA V Online así que nada amigos, ya saben que hasta el final de este video si quieren aprender a hacer este trucazo que les traigo el día de hoy para que ganen mucho dinero de la mejor manera en GTA V Online amigos así que nada, acuérdense que hay dos códigos de dos tarjetas tiburón de 8 millones los cuales dan 16 millones en el transcurso del video así que ya saben, se van a llevar estos 16 millones totalmente gratis la persona que encuentre estos dos códigos, si, que van a estar escondidos en el transcurso del video así que quédense hasta el final, mírenlo, presten atención y que gane la persona más observadora y acuérdense que igualmente si no encuentran los códigos de estas tarjetas tiburón como les digo estamos regalando millones a todos los jugadores que simplemente dejen sus likes, se suscriban comenten, si, la plataforma en la que juegan y su video, ok simplemente es eso y de esa manera están participando por estos regalos de millones simplemente es dejar su like, suscribirse, comentar la plataforma en la que juegan y obviamente es su idea, así que nada, simplemente es eso amigos así que nada, ya saben, ahora si arrancamos con este video amigos, arrancamos con este increíble videazo y muchísimas gracias, en serio, a todos por todo el apoyo que le da en el canal día a día amigos, es increíble todo el apoyo que le da en el canal la verdad que muchísimas gracias, estoy súper súper agradecido de todos así que nada, amigos, muchas gracias y ahora si empezamos con este video primero vamos a hablar sobre los requisitos para hacer este trucazo que está haciendo millonarios a todos los jugadores de GTA V Online ok, a todos, no importa la plataforma, a todos está haciendo millonarios ok, así que bueno, requisitos la mayoría de veces siempre algún truco tan bueno necesita algún requisito este, en este caso, este truco no está pagando una millonada y no necesita ningún requisito o sea que prácticamente una persona que es nivel 1 lo puede hacer y se puede hacer un millonario si, millonario o millonario la verdad que está increíble eh, y bueno ok, o sea, no hace falta ningún requisito lo pueden hacer tranqui, si o sea, puede ser nivel 1, como puede ser nivel 100 como puede ser nivel 8000 que lo vas a poder hacer de igual manera y todos van a ganar lo mismo o sea, todos se van a hacer millonarios al mismo tiempo no porque sea nivel más alto o porque sea nivel más bajo o sea ganar más o sea ganar menos así que eso también es muy bueno si, es muy muy bueno eh, y bueno también lo pueden hacer o sea, en todas las plataformas lo pueden hacer tanto en Play 4 Play 5 Xbox One Xbox 3S Xbox 3X PC ok, lo pueden hacer en todas las plataformas si, donde está disponible es que están los 5 online lo van a poder hacer y la verdad está muy muy bueno entonces, ahora sí primer paso para poder hacer este truco entrar a una sesión pública como la que estoy yo ahora en este caso yo estoy en una sesión pública solo ahora porque creo que se me cayó en internet así que voy a cambiar y voy a buscar una nueva ¿cómo hacemos nosotros? para entrar a una sesión pública tiene que ser sí o sí sesión pública porque si ustedes entran a otro tipo de sesión o puede ser sesión por invitación o sesión en solidario con amigos cerrada después llegar a tirar algún que otro error entonces no es lo recomendable y para ahorrarse de este tipo de problemas entran directamente a una sesión pública ahora, ¿cómo nosotros hacemos para entrar a una sesión pública? super sencillo hay muchas maneras yo siempre recomiendo las mismas dos que son las más fáciles la primera es el que uso yo que directamente abrimos el GTA nos salta la opción de modo online o modo individual nosotros elegimos modo online y directamente ahí nos empareja a una sesión pública que da menos como la estaba yo la otra manera es ir al modo historia si, al GTA modo historia puede ser con cualquiera de los tres personajes puede ser Franklin, Michael o Trevor abren la rodita de selección de personajes eligen el personaje abajo que es el personaje invisible el personaje online entran les sale un par de alertas ponen todo que sí directamente ahí los van a emparejar a una sesión pública como la que estoy yo ahora y bueno yo ahora igual cambio de sesión hay más maneras realmente como la que estuve haciendo recién y eso pero las más fáciles y las más rápidas son esas que les dije entonces amigos una vez que nosotros ya hacemos eso cuando ya estamos acá en esta sesión una sesión pública lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir ahora menú de pausa vamos a irnos a online vamos a irnos a opciones y vamos a verificar si tenemos el modo pasivo activado o desactivado si lo tenemos activado lo vamos a desactivar obligatorio segunda cosa que tenemos que hacer acá en las opciones online estas dos opciones permitir espectadores y matchmaking ustedes si lo tienen así como lo tengo yo genial si ustedes lo tienen cambiado a no y encerrado esto lo tienen que cambiar obligatoriamente obligatoriamente porque si ustedes no lo confundieron bien a esto se les va a ser imposible hacer el truco ok así que esto lo tienen que configurar de esta manera como la que estemos yo ahora este me va a flotar me activo el modo pasivo porque este me va a flotar pero bueno no pasa nada ahora lo desactivamos si o si ok el modo pasivo tiene que estar desactivado si les aparece el fin del modo pasivo y todo eso no pasa nada ustedes tienen que desactivar el modo pasivo si tienen que estar desactivado esperan estos 30 segundos que les dice también eso es muy bueno porque a veces una persona por ejemplo hace todo rápido y no espera los 30 segundos para que finalice el modo pasivo eso lo tienen que esperar ustedes ok si es el caso que tenía el modo pasivo activado en todas las plataformas y lo mismo los mismos pasos así que bueno ahora ya me quedan tres segundos el modo pasivo y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir el menudo de pausa vamos a ir online vamos a ir a actividades vamos a jugar actividad creas por rockstar acá hay muchas categorías rey de la colina a partir de su experiencia nosotros vamos a ir a modo adversario y vamos a buscar la siguiente actividad ok amigos vamos a buscar la siguiente actividad vamos a bajar 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 porque está entre las últimas está abajo de guerra territorial que es vendetta al volante urbana número 3 que es esta si y la vamos a iniciar ok vendetta al volante urbana número 3 es la actividad del año porque está pagando muchísimo dinero muchísimo dinero si acá si nos salta esto le vamos a dar en ese ámbito si está pagando una millonada a todos los jugadores que hagan simplemente esta actividad que es súper sencilla súper divertida y súper bien pagada ok así que bueno mi recomendación del horario para que ustedes hagan esta actividad es tarde noche si tarde tarde noche porque porque de esa manera es donde más jugadores hay en GTA Online y donde prácticamente ustedes buscan vender al volante urbana número 3 y hay muchos jugadores buscando esta actividad pero bueno una vez que nosotros ya entramos acá si vamos a darle en conferencia ajustes todavía no configuramos nada matchmaking siempre abierto invitar toda la escena actual vuelven para atrás para configurarla y ahora les voy a decir la configuración óptima que es la que estuve probando si estuve probando varias configuraciones pero esta es la que más me sirvió y la que más me pagó ok así como en el primer equilibrio de equipos como siempre de costumbre esto ponemos que sí porque de esta manera se equilibra el equipo según el nivel por ejemplo somos dos si esto está desactivado somos dos jugadores de nivel 100 dos jugadores de nivel 1000 los dos jugadores de nivel 1000 van a ir a un equipo y los dos jugadores de nivel 100 van a ir a otro equipo si este está activado va a ir uno del 100 y uno del 1000 a un equipo y uno del 100 y uno del 1000 al otro equipo ok entonces de esa manera va a estar equilibrado según el nivel después hora del día esto no influye en el dinero pero esto va a ayudarles a ustedes si ver más o ver menos si así que nada acá pueden poner mañana a mediodía que es lo que recomiendo yo si quieren hacerse los facheros ponen noche cuando ustedes quieran yo voy a poner noche pero bueno ahora de primero en ganar tenemos una ronda 2, 3, 4 rondas máximas esto de las rondas a veces es confuso porque hay varias rondas y esto es donde más influye el dinero porque una ronda está bien dura mucho menos la actividad pero también así como dura mucho menos paga mucho menos la actividad 2 rondas tardan un poquito más pero ya les paga algo decente o sea les paga más 3 rondas ya les paga mucho más pero tardan un poquito más 4 rondas tardan más tardan más que se yo 5 minutos más pero les paga lo mejor de lo mejor ok yo juego con 4 rondas y la verdad que no me quejo porque paga muy bien forzar cámara ninguna clase super que es la clase del vehículo vida del equipo tenemos 5 a un máximo de 25 5 vidas lo mismo que con las rondas 5 vidas es poco paga poco 10 vidas es poco paga poco 15 vidas ya paga normal dura un poco más 20 vidas ya paga más dura un poquito más 25 vidas paga muchísimo más y obviamente tarda un poco más pero bueno esto ya después lo dejan así y lo vamos a iniciar se fue el juego vamos a esperar a que se conecte otro mientras le voy a explicar obviamente qué significa esto entonces las vidas las vidas es lo mismo que las rondas o sea hace que dure más o dure menos la actividad entonces lo que hace que dure más o dure menos la actividad les paga más porque la actividad lo que también influye en lo que paga es el tiempo que estamos jugando la actividad si entonces si más tiempo como la actividad más dinero nos va a pagar si menos tiempo como la actividad menos dinero nos va a pagar que igualmente aunque tengamos lo máximo de vidas y rondas no es mucho tiempo es poco tiempo yo creo que lo máximo que tardé haciendo con esta configuración fueron 15 minutos y es muchísima la paga que les da si y una cosa que también influye mucho son el tema de los jugadores si son un mínimo de dos jugadores y un máximo de 10 esto también lo mismo más jugadores más dinero menos jugadores menos dinero ok mi recomendación aunque sea mínimo dos jugadores jueguen con cuatro jugadores si jueguen con cuatro jugadores para que obviamente puedan divertirse más en la actividad y bueno obviamente si consiguen 10 jugadores genial la actividad simplemente son dos equipos ok son dos equipos por ejemplo equipo naranja equipo morado y va a ganar el que quede en pie si vamos a jugar con los autos los autos tienen metralleta y tenemos que explotar el auto del otro equipo si y obviamente va a ganar el equipo que quede vivo es eso es una actividad como un rocket league pero de cagarse a tiro es fácil es rápido y cuánto dinero paga ahora si cuánto dinero está pagando esta actividad que está haciendo millones de todos los jugadores escuchen con atención lo mínimo que me pagó esta actividad fueron 200k lo mínimo que me pagó ahora lo máximo que me pagó fueron 600k por una actividad de 15 minutos 600k más de medio millón por una actividad de 15 minutos que estamos hablando o sea un 15 minutos y que aparte de ser 15 minutos lo puede hacer cualquier persona o sea 20 puntos de 10 es una actividad increíble es una actividad que ustedes tienen que aprovechar al máximo para generar dinero porque con dos veces que lo hagan cuánto tardan 30 minutos son un millón 200 mil incluso puede llegar a pagar más a mí me pagó de eso fue lo máximo que lo hice en dos veces lo hice ok y lo voy a seguir haciendo obviamente porque está pagando mucho dinero pero puedes pagarle hasta un millón ok es depende cuánto dure cuánto tarden pero la verdad que es para excelente excelente así que nada amigos espero que haya gustado este video ya se venga mayor un montón dejando su like subiendo en la campanita como siempre yo sigo el dicho hacemos un próximo video amigos